¿Listo? Bueno, vamos a hacer un título. Está Jardín de la Jornada de la Tarde. Vamos, profesora Caterine, a ver el telón para los niños de Jardín de la Tarde. ¿Listo? Sí, sí, sí. Ojalá que ha aparecido. ¿Sí les ha gustado? ¿Listo? ¿Les ha gustado? ¿Es detenido? Vean por aquí. Un momento. Jardín de la Jornada de la Tarde. ¡Y eso! Jardín de la Jornada de la Tarde. ¡Jardín de la Jornada de la Tarde! 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 Para el nivel de jardín de la jornada de la tarde, bueno, pues aquí vamos donde se está preparando el nivel de transición, ya estamos culminando las presentaciones, nos está faltando solamente el nivel de transición, jornada de la mañana, jornada de la tarde, y la presentación navideña de la familia del grupo, para darle la marcha final a esta clavestura. Este año, les quiero contar, pues que todos ustedes deben saberlo, que el grado, regularmente siempre hacíamos el VALS, los papeles que son antiguos, este año quisimos hacer ese evento para la ceremonia de graduación, por eso este año a nivel de jardín nos va a acompañar con la clavestura de navideña, y pues vamos a brindarles otro espacio a ellos, a los papitos que gradúan a sus hijos, con gran fecha, ¿sí? Entonces, eso quería comentarles, entonces nos vamos con el nivel de transición de la jornada de la mañana, ellos son los graduados de la docente de la ley, jornada de la mañana, nivel de transición. Entonces, vamos, 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 que si les está gustando el evento, están entretenidos, están navideños, a ver, un fuerte aplauso si están entretenidos hoy, ¿sí? ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están lindas las presentaciones? ¿Se les ha gustado? Alcen la mano a quien le ha gustado la presentación. Al igual. O sea, que el que la tiene abajo, triste, está triste. Gracias a los papitos que hoy les ha gustado esta linda presentación con mucho amor para ustedes. Listo, profe, colabórenme. Se abre el telón para la jornada de la mañana de transición. ¡Suscríbete al canal! 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 una algarabía, ya aplausos y lo escuché por acá, me hacen el favor vamos a darle el aplauso a los niños de transición eso, muy bien bueno, y así como muy rapidito nos vamos para el talent show de transición ya ellos están preparaditos, va a ser mucho más rápido este es el talent show del nivel de transición charaquí hacemos una rica Mateo si, de quien le ganas la rica